Hola, buenos días, buenos días amigos de Practicatés, hola Paz. Sí, dígame Paz, ¿cuál es la pregunta que me quiere hacer? Hola, Francisco. Pero hay la pregunta que me quiere hacer Paz, que me la quería hacer de la otra clase. Gracias. 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 ¿Mirar y continuar? ¿A eso se refiere? ¿A eso se refiere? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí lo puede hacer. Obviamente es lo más recomendable hacer en esos casos. ¿Y trabajar solo con el embrague? Y trabajar solo con el embrague, obviamente, si en el Cera del Paso, por ejemplo, tiene que parar dos veces, si la línea de tensión tiene una línea de tensión anticipada y tiene que detenerse un poquito más para poder mirar, hágalo solamente con el embrague. Trabaje solamente con el embrague, no necesita acelerar. Quizá en ese caso, como va a avanzar un poquito, a lo mejor dos metros, ya tres metros para mirar, no es necesario acelerar. Y la otra pregunta, Francisco, me dice, profe, a uno la foto para la licencia se la toman después de aprobar el examen médico y psicotécnico, o después de dar el teórico, psicotécnico y práctico. Ya la foto se la toman en un principio, cuando usted paga la licencia, entra, le toman la foto mayormente. Igual depende un poco de la dirección del tránsito, pero mayormente a uno le toman la foto cuando empieza a firmar los documentos y todo, paga la licencia, ¿cierto? Entra ahí, lo atiende la primera señorita, le toman la foto inmediatamente. Ya una vez que usted pagó la licencia, le toman la fotografía. O sea, sería antes de rendir los exámenes. Ya. Ya. Entonces, ya que tenemos hartas preguntas sobre eso, vamos a comenzar hablando de ese tema. Dice ahí Francisco, gracias, profe, para ir preparado. Sí, pues vaya preparado y la primera vez, ¿cierto? Siempre ahí bien peinadito, todo, con la mejor cara para salir bien en la foto de la licencia. No le pase lo que me pasó a mí, que salí casi con un ojo cerrado. Hay que tratar de ir bien, bien ahí preparado para la foto. Ya. Bueno, hay lugares que te preguntan, te sacan varias fotos y te hacen elegir la mejor. Otras te toman la foto nomás y así como saliste, según la persona que esté ese día, ¿cierto? Ya. Entonces, dice, gracias, profe, dice, me pasó lo mismo, pregunto, porque en el carnet me pasó. Ya, claro, sí, suele pasar. Ya. Entonces, ¿cuáles son los documentos a presentar para sacar la licencia de conducir? Carnet de identidad vigente. Certificado de residencia de la comuna donde rinde la prueba. Ya algún documento de residencia, ¿cierto? En algunas, en algunos lugares, por ejemplo, aceptan la licencia, la, la residencia laboral. Ya, por ejemplo, yo, mi última licencia cuando la obtuve, la obtuve en Providencia y presenté un certificado laboral que trabajaba allá. Ya, y no me hicieron ningún problema. En otros, solamente sirve la licencia, la residencia domiciliaria, ¿cierto? Esto, ya va a depender igual de la dirección del tránsito, pero tenemos que llevar un certificado que acredite nuestro, algún domicilio. Certificado de estudios igual o superior a octavo básico, ¿ya? O equivalente. Ser mayor de 18 años, en caso de los postulantes de 17 años, deben presentar autorización de los padres o tutores, ¿cierto? Una autorización notarial y un certificado de un examen, o sea, de un curso rendido en una escuela, ya de conductores. Un certificado que acredite que usted realizó el, el curso en una escuela de conductores. ¿Cómo es el examen? El examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar, de las más de 800 preguntas que hay en la plataforma. Tres preguntas son de doble puntaje, por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33. ¿Ya? ¿Por qué tienen, si son 35 preguntas, por qué tiene 38 puntos? Porque hay tres preguntas, doble puntaje, ¿ya? Tendrá un máximo de 45 minutos para rendir este examen. ¿Cuáles son las tres preguntas de doble puntaje? Las que corresponden a alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Para aprobar el test, este examen, ¿cierto? Debe tener al menos 33 puntos. ¿Ya? Si reprueba, tendrá 25 días para rendir nuevamente el examen, pero si lo debe, lo vuelve a reprobar, debes tener, debes comenzar todo el trámite de nuevo. O sea, si yo repruebo dos veces el teórico, debo pagar nuevamente mi licencia y comenzar todo de nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo apruebo, me va mal la primera vez en el teórico, luego paso el teórico, la segunda vez voy al práctico, repruebo el práctico dos veces, tendré que empezar todo el proceso de nuevo, pagar nuevamente en la licencia y hacer todo de nuevo después del tiempo que dan, que son creo que un mes. Ya, si me va mal de nuevo, son tres meses. Si repruebo dos veces nuevamente, son seis meses y así van, van aplazando el examen. ¿Ya? Esto es para, esto todos tenemos que tenerlo claro para, son los documentos que tenemos que presentar el día del examen de conducir. ¿Cierto? Vamos, entonces voy a proyectar la, el tema de hoy, en un momentito. Buenos días, Luis. Entonces, el tema de hoy. Y es el primero, ¿cierto? El primero que nosotros revisamos, nos vamos a temarios, temario B. Y nosotros el primer tema que tratamos es siniestros de tránsito. ¿Ya? Siniestros de tránsito. Ese es el primer tema a tratar. El primero es definiciones básicas, pero nosotros comenzamos acá, en el dos. Definiciones básicas habla solamente, es como un cuestionario, por así decirlo, de todas las, todas las definiciones, ya, las definiciones del tránsito. Ya nosotros no lo, no lo vamos a analizar, vamos a analizar el siguiente, el que habla de siniestros de tránsito. Y obviamente usted igual puede, puede analizar la, el, el tema uno, leer el temario, ya salen todas las definiciones del tránsito, pero acá vamos a comenzar con el tema dos. Ya estamos empezando el ciclo del, de estudio acá, el día de hoy, que dura aproximadamente dos semanas. Vamos, ponemos leer tema, ¿cierto? Y vamos a comenzar. Voy a agrandar acá un poquito para que comencemos el tema de hoy. Dice, siniestros de tránsito. ¿Qué vamos a aprender acá en esta unidad? Dice, el tema de siniestros de tránsito desde su costo humano y material hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan. Estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. Dice, visión global y datos locales. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de tres mil personas al día en el mundo. Tres mil, imagínense. Tres mil personas al día en el mundo provocan los siniestros de tránsito, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública al respecto, podemos puntualizar sobre esto, sobre que provocamos tres mil personas muertas al día en el mundo por los siniestros de tránsito y es uno de los principales problemas globales de salud pública. ¿Ya? ¿Qué podemos profundizar sobre esto? Que los jóvenes entre 15 y 29 años son la población con mayor mortabilidad. ¿Ya? O sea, los jóvenes entre 15 y 29 años son la mayor población, o sea, tienen la mayor mortabilidad en este caso. ¿Ya? También podemos decir que al menos 100 personas cercanas a un fallecido siniestro de tránsito sufre por su pérdida, según los estudios recientes. O sea, por cada persona que fallece en un accidente de tránsito son al menos 100 personas cercanas las que sufren. ¿Ya? El impacto económico alcanza al 2% del PIB, o sea, 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 del PIB yo decido conducir ebrio o bajo la influencia del alcohol, mi decisión personal va a afectar a todos los usuarios de las vías, o sea, a todos, no solamente a mí, directa o indirectamente. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones anuales por este tipo de siniestro, ¿ya? Imagínense, por eso que a mí me afecta directa o indirectamente, porque imagínense que se gastan 6 millones de pesos anuales por cada ciudadano por temas de siniestros de tránsito. Acá tenemos un video, también cuando ustedes, si quieren analizar este tema, lo pueden revisar ahí. Dice, los costos de los siniestros, aquí vamos a ver por qué nos afectan a todos directa o indirectamente. Los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos, los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Costos de los siniestros de tránsito, costos de salud, ¿ya? Que son los primeros. ¿Qué tenemos dentro de los costos de salud? Tenemos tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación, ¿ya? Todo esto tenemos dentro de los costos de salud. También tenemos costos humanos, ¿cierto? Sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Pérdida laboral durante la rehabilitación, ¿cierto? Y en costos materiales tendríamos daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Y también tenemos los costos administrativos, ya serían los legales, por ejemplo, los jueces y abogados, gestión de los seguros, carabineros y bomberos. O sea, todos estos costos generan los accidentes de tránsito, siniestros de tránsito, ¿ya? También sobre esto podemos decir que todos estos siniestros son evitables, ya por eso les llamamos siniestros, no accidentes. Ya los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué y cuándo y cómo ocurrirán. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales, puedes. Porque aumentan cuando llueve, ¿cierto? Nosotros, cosa de salir a la calle, la gente que conduce o que anda en taxi o que sale en el transporte público cuando está lloviendo, se van a dar cuenta que aumentan mucho los siniestros cuando está lloviendo. ¿Por qué? Porque la gente no toma las medidas necesarias cuando llueve. Por ejemplo, no aumentan su distancia de seguridad, ya salen con vehículos quizás que tienen sus neumáticos no en los mejores estados, ¿cierto? Entonces, no toman las medidas suficientes cuando está lloviendo. En los siniestros nocturnos mueren más personas y quienes manejan ebrios provocan más siniestros. El conocimiento de los factores de riesgo descrito en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos accidentes evitables. O sea, por ejemplo, si yo no manejo ebrio, puedo evitar los accidentes. Ya en los siniestros nocturnos mueren más personas porque quizás yo manejo cansado, me puedo quedar dormido, el estrés, el sueño, ¿cierto? La visibilidad. Y obviamente si aumentan cuando llueve, quiere decir que yo tengo que aumentar la distancia, ¿cierto? Aumentar toda la seguridad cuando está lloviendo. Muchas veces no lo hacemos, por eso es que tenemos más accidentes cuando está lloviendo. Estadísticas de siniestros en Chile. El registro de siniestros en Chile es dice que tenemos 86.000 siniestros al año, 1.600 fallecidos al año, 8.000 lesionados graves y 550 atropellados al año. Y tenemos de 4 a 5 personas muertas diariamente. Ya estos datos son súper importantes, pueden ser objeros de alguna pregunta de examen. Ya municipal, mayormente aparece alguna pregunta de esta, ya de siniestros de tránsito, así que estos datos son súper importantes. Las principales probabilidades de sobrevivir a siniestros de tránsito son al aumentar la velocidad de un vehículo de 30 a 50, la probabilidad de muerte para un peatón aumenta 8 veces. En un choque a 45 kilómetros por hora o más, la probabilidad de sobrevivir son menos del 50%. En un atropello a 30 kilómetros por hora, el peatón tiene una probabilidad de sobrevivir del 90%. Y en un atropello a 65 kilómetros por hora, tiene una probabilidad que muera el peatón. O sea, 65%. Es muy probable que el peatón muera. O sea, no es mucha la diferencia, ¿cierto? O sea, de 45 a 65 tenemos 50% de probabilidad de que el peatón sobreviva. Ya en 65% ya es muy probable, tiene muy pocas probabilidades de salvarse el peatón, ¿cierto? En un atropello. Y ahí tenemos la gráfica. Dice que a 30 tenemos 90% de probabilidad de sobrevivir a un atropello. A 50 tenemos la mitad, 50%. Y aumentando 10 kilómetros solamente, o sea, 60 kilómetros por hora, tenemos solamente un 10% de probabilidades de sobrevivir. Ya es por ello que hace algunos años se bajó la velocidad máxima permitida en zona urbana. Antiguamente eran 60. No sé si alguien se recuerda. Ya ahora son solamente 50. En zona urbana, la máxima velocidad permitida es 50 kilómetros por hora. Zonas horarias y peligrosidad. Este dato también es súper relevante. Dice aquí. Fallecidos y siniestros. Por ejemplo, en zona no urbana, o sea, en zona rural, tenemos el 60% de los fallecidos. El 60% de los fallecidos ocurre en zona rural, o sea, no urbana. Pero tenemos en siniestros, tenemos el 85%, dice acá, de los siniestros ocurren en zonas urbanas, o sea, en la zona contraria, ya en zona urbana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos muchos más siniestros en zona urbana, ¿cierto? En ciudad, en zona poblada. Tenemos el 85% de los siniestros ocurren en zona urbana, pero el 60% de los fallecidos ocurren en zona rural o no urbana, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente los accidentes en zonas urbanas tenemos una mucha mayor mortabilidad. Ya son más fatales los accidentes en zona rural o urbana. En zona urbana tenemos muchos más accidentes, pero quizás tenemos más daños ahí materiales. También este dato es súper importante, ¿ya? Dice que la mayoría de los siniestros se registran en zona urbana, sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en los siniestros de las zonas no urbanas o rurales, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este contexto es posible puntualizar horarios y lugares con mayor frecuencia de siniestros. La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas. Dice Luis Peña, Profe, entonces, ¿dónde hay más muertes? En zonas rurales, tal cual. Efectivamente, en zonas rurales tenemos más muertes, tenemos una mayor tasa de mortabilidad en zonas no urbanas o zonas rurales, pero la mayoría de los accidentes ocurren en zonas urbanas, ¿cierto? En las intersecciones, en los cruces. Entonces, aquí estamos leyendo que dice que la mayor cantidad de siniestros se registran en zona urbana, porque tú me estás preguntando, pero la mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas, el 60%. Dice también que la mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año, ya son lesiones y sin mortabilidad, obviamente, y la mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones, como yo decía recién, y la mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horario de menor flujo vehicular. Aquí ya vamos con la edad y la recurrencia de siniestrabilidad. Entonces, según lo que hablamos recién, ¿dónde ocurren más accidentes? ¿En zona urbana o en zona no urbana o rural? ¿Dónde ocurren más accidentes, entonces? ¿En zonas urbanas o zonas rurales o no urbanas? En zona urbana me dice Yasna, zona urbana dice Luis Peña. Claro, la mayor cantidad de accidentes, o sea, un 85% que es mucho más alto, obviamente, se registran en zona urbana. Pero la mayor cantidad de muertes, con un 60% del total, se registra en zonas rurales. ¿Ya? Entonces, edad y recurrencia de siniestrabilidad. Los jóvenes entre 19 y 29 años son el mayor grupo de siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito, los cuales corresponden al 27% de los conductores. Ya aquí está hablando de conductores, hace un rato hablaba de población, decía de 15 a 29 años, ahora hablando de conductores, obviamente de 18 a 29 años. Y aquí tenemos una tabla que dice que el rango de edad entre 0 y 17 años es un 2%, entre 18 y 29 un 27%, entre 30 y 39 un 20, 40 y 49 un 18, 50 y 59 un 16, 60 y más 16, ¿Ya entonces qué quiere decir? Que ya después de los 29 años, a mayor edad, baja ya. Baja la siniestrabilidad, ya obviamente ya son personas más maduras quizás, por ende ya no toman tanto riesgo, ya no sobreestiman sus capacidades, como lo hace, por ejemplo, una persona entre 18 y 19 años. Acá que dice que para finalizar esta unidad es muy importante tomar en cuenta los siguientes datos. Ojo también acá con estos datos que son súper importantes. Dice que el 92% de los conductores fallecidos son varones. ¿Ya? El 92% de los conductores fallecidos por ciento de los conductores fallecidos son varones. Que el 90% de los siniestros son por falla humana. Y que los principales factores son la desobediencia del tránsito y el consumo de alcohol. Ya con esto no podemos decir, por ejemplo, que las mujeres manejan mejor, peor que el hombre, ¿Cierto? Ya porque ahora si nosotros nos asomamos a mirar, son de igual cantidad conductores hombres y mujeres. Tampoco podemos decirnos que son más conductores hombres. Son de igual cantidad, pero los hombres, por ejemplo, tomamos más riego, según lo que pienso yo. Tratamos de validarnos delante del resto, ¿Cierto? Entonces, tenemos un 92% de los conductores fallecidos varones. Es también un dato que puede aparecer en un examen municipal, ¿Cierto? Y esto es súper importante, el 90% de los siniestros son por falla humana. Ya no solamente de repente dicen, no, es que me falló el vehículo. También eso está incluido en las fallas humanas, porque si el vehículo mayormente falla o algo es por falta de mantención, ya por falta de revisiones, mantenciones periódicas. Entonces, imagínense, por eso que ya no son accidentes, son siniestros, porque el 90% son por falla humana. Ya y los principales factores son la desobediencia de las señales de tránsito y el consumo de alcohol. Ya esto es súper importante. Nosotros, por ejemplo, no somos conscientes ya del problema en sí de los siniestros de tránsito. Ya muchas veces nosotros pensamos que no, nos va a pasar a nosotros, que yo no, no, yo nunca voy a chocar, nunca me va a pasar a mí. Y al final, yo sí me puedo ver envuelto en un accidente de tránsito en cualquier momento del día. Tengo muchas más probabilidades de que me pase algo por un accidente de tránsito que por otra cosa, ¿cierto? Entonces, es un problema en el cual no tomamos conciencia todavía. Ya sobre todo acá en Chile. Y ese sería el final del tema. Como es un tema cortito, vamos a alcanzar a hacer un test ya de este tema. Denme un momentito para preparar el test. Bueno, Gracias. ¿Quién va a seguir con las clases? Un sistema le sugiere y le va a hacer un precio perfecto cuando ya compraste premium. Tienes que ir a cuenta premium y él le quiere de nuevo. Dice que tienes que ir a cuenta premium ahí, obviamente seleccionar ahí cuenta premium y ahí te va a sugerir, ya le va a sugerir ahí alargar un poco más las clases, puede ser una semana o lo que usted necesite. Ya, si le queda una semana, ahí por ejemplo puede ver ese tema, en cuenta premium, ya. Dice Mayra, profe, esta clase queda grabada, tengo súper mal internet, se me sale a cada rato. Sí, queda grabada, ya queda grabada ahí en el sistema, después le voy a mostrar cómo ingresar. Ya, vamos respondiendo entonces este test, dice, de los factores que se presentan en los accidentes de tránsito, ¿Cuáles son los más frecuentes en los accidentes que ocurren en carretera habiéndose involucrado un solo vehículo? Ya, de los siguientes factores que se presentan en los accidentes de tránsito, ¿Cuáles son los más frecuentes en los accidentes que ocurren en carretera habiéndose involucrado un solo vehículo? A, solo que el conductor esté bajo los efectos de medicamentos. B, que el conductor esté cansado o bajo los efectos del alcohol, que el conductor sobreestime sus capacidades y conduzca a exceso de velocidad. Y C, solo que el conductor no posea licencia de conducir y que el conductor esté bajo los efectos de medicamentos. B, dice, Priscila, Luis, Jasna, Jackson, creo que era, Nicole, Alexis, Francisco, Sandra. La mayoría dice que es la B, marcamos, ya, que el conductor esté muy cansado o bajo los efectos del alcohol y que el conductor sobreestime sus capacidades y conduzca a exceso de velocidad. Ya, ya dijimos que era la desobediencia y los efectos del alcohol, ¿Cierto? Hablamos un rato de eso. En Chile, los accidentes de tránsito afectan especialmente a los ancianos mayores de sesenta y cinco, los jóvenes entre quince y veintinueve, las mujeres mayores de cuarenta y las mujeres acompañadas por niños. B, me dice, Jackson, Alexis, Jasna, Luis, Isabel, dicen que es la B, ya, los jóvenes entre diecinueve y veintinueve años. La segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito, afectando en mayor medida a la población entre los quince y veintinueve, entre los cuarenta y cuarenta y nueve, entre los treinta y los treinta y nueve, y entre los cincuenta y sesenta y uno. A, me dice Jackson, Jasna, Luis, Francisco, Alexis, RZ, Priscila, Isabel, dicen que es la A, entre los diecinueve y los veintinueve años. ¿Qué factores de riesgo posibilitan un accidente de tránsito? ¿Qué factores de riesgo posibilitan un accidente de tránsito? La calidad de las vías, la lluvia, alcohol ingerido y el tránsito nocturno, el modelo del automóvil, el tiempo que tenemos al volante, ya. B, me dice ahí Priscila, Luis, Jasna, RZ, me dicen que es la B, ya. La lluvia, el alcohol ingerido y el tránsito nocturno son los factores de riesgo que posibilitan un accidente de tránsito, según ustedes. Ya, vamos por la siguiente. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de sesenta y cinco kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para este peatón? A, la muerte, B, que resulte casi leso y con lesiones menores, y C, lesiones y secuelas graves, ¿ya? ¿Cuál sería la consecuencia más probable de un peatón que es atropellado a sesenta y cinco kilómetros por hora? A, dice Priscila, Francisco, Sandra, Jasna, Alexis, Luis, Jackson, dicen que es la A que muera, ¿cierto? La muerte, que un peatón es atropellado a una velocidad de sesenta y cinco kilómetros por hora, lo más probable es que el peatón fallezca, según ustedes. Vamos por la pregunta número seis. ¿Dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidentes de tránsito? ¿Dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidentes de tránsito? A, vías urbanas, B, vías no rurales, C, carreteras, y D, vías interurbanas o no urbanas. B, me dice Jasna, D, dice Priscila, Sandra, Luis, dice que es la B también. Luis y Jasna dicen que es la B, Priscila y Sandra dicen que es la D. Ya, ojo, dice, ¿dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidentes de tránsito? Vías urbanas, vías no rurales, carreteras y vías interurbanas o no urbanas. Este formato de pregunta es el que aparece en el examen teórico, ya, son preguntas media escapciosas, donde hay que leer bien la pregunta, que como que me incitan al error. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería una vía urbana? Obviamente, una vía poblada, ¿cierto? Donde, más céntrica, vías no rurales, no rurales, es como algo parecido a la vía urbana, si no es rural, es urbana, ¿cierto? Carreteras o vías interurbanas o no urbanas. ¿De adónde se produce la mayor parte de accidentes de tránsito? C dice Francisco. D. D me dice ahí Isabel Jackson. O sea, Isabel, Sandra dicen que es la D. Priscila dice que es la D. Luis me dice que es la D también. Para como dividido entre la D y la C. ¿Ya? Hay que leer bien acá. Lo hablamos hace un rato esto nomás. ¿Ya? Pero lo mayormente me dicen que es la D. Vías interurbanas y no urbanas. Ya las vías interurbanas son muy, es casi la misma que carretera. Ya es como la definición parecida. ¿Ya? Buen día, la B me dice Lady. Ojo, claro. La B es como que dijera que es vía urbana. O sea, la D me dice Lady ahora. Ya, que es la D. Ya, ok. Vamos a marcar la D entonces. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? ¿Cuáles afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? Dice la A. A. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores de Chile. Los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la Organización Mundial de Salud. Y C. La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. Nicole dice que es la B. Alexis dice que es la B. Jasna también dice que es la B. Priscila. Lady dice que es la B. Eduardo dice que es la B. Sandra dice que es la C. Ojo. Ya, la mayoría dice que es la B. Que los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la OMS o Organización Mundial de Salud. Y la C, porque me dijeron por ahí, dice que la mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. ¿Ya? La mayoría me dice que es la B, así que vamos a poner la B. Es la B, dice Luis. Siguiente. ¿Cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito con víctimas que se producen por falla humana? ¿Ya cuál sería el porcentaje de los accidentes de tránsito con víctimas que se producen por falla humana? Cincuenta por ciento, noventa por ciento y cien por ciento. Ya, estamos todos de acuerdo con lo que veo acá, que es la B, un noventa por ciento. Nueve, la OMS o Organización Mundial de la Salud considera los accidentes de tránsito como problema prioritario por la cantidad de infracciones, por el dinero gastado en los accidentes, por la cantidad de jóvenes con licencia o por la cantidad de muertes ocurridas. D, me dice Jasna, Nicole, RZ, me dice que es D. Lady dice que es la D, Sandra, Isabel. Jackson también me dice que es la D, por la cantidad de muertes ocurridas. ¿Ya? Por eso que consideramos, o sea, considera la Organización Mundial de la Salud que los accidentes de tránsito es un problema prioritario. Ya, es un problema de salud mundial. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A, los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. B, la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. Y C, los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB o Producto Interno Bruto de Chile. Ya, según lo que leímos hace un rato, ¿cuál sería el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? Ya, que los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. Que la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. O que los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB del país. ¿Ya qué afirmación acá sería correcta? Sandra dice que es la C, Lady, Eduardo, Luis, Priscila, Jasna, Nicole, Jackson, Alexis, RZ. Dicen que es la letra C. Que los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB del país. Ya corregimos todas las preguntas. Vamos a finalizar el test. Y están todas correctas. Ya, aquí en este caso, los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB. Consideramos, acá la OMG, considera que los accidentes de tránsito es como problema prioritario por la cantidad de muertes ocurridas. Muere mucha gente. Ya dijimos, 3.000 personas al día en el mundo. Ya, el porcentaje de accidentes de tránsito con víctimas fatales por falla humana son 90%. Ya, también que los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la OMS. Donde se produce la mayor parte de fallecidos por accidentes de tránsito es en vías interurbanas o no urbanas. Ya, ahí se produce la mayor parte de los fallecidos, que es en un 60%. Vías interurbanas o no urbanas. También pueden ser vías rurales. Ya, vías no rurales sería una vía urbana, ¿cierto? Entonces, estas dos tendríamos que descartarlas. Y acá la más correcta sería vías interurbanas o no urbanas. Las carreteras pueden estar dentro de vías interurbanas, ¿ya? Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, es lo más probable que muera, dijimos, ¿cierto? En 60 kilómetros por hora ya tenía un 90% probabilidades de fallecer. Y los factores de riesgo posibilitan un accidente de tránsito sería la lluvia, el alcohol ingerido y el tránsito nocturno. Ya, también la desobediencia de las normas del tránsito. Y la segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito afectando a la mayoría de la población entre 15 y 29. Ojo, cuando me habla de población es 15 y 29. Cuando habla de conductores es de 18 a 29. Ya, los accidentes de tránsito afectan especialmente a los jóvenes entre 15 y 29. Y, obviamente, los factores que representan el accidente de tránsito más frecuente sería que el conductor esté muy cansado bajo los efectos del alcohol y que sobreestime sus capacidades y conduzca a exceso de velocidad. Muy parecido a la otra pregunta. Acá estaría, obviamente, desobedeciendo las normas del tránsito, conduciendo a exceso de velocidad, ingiriendo alcohol, obviamente, ya, sobreestimando sus capacidades y el consumo de alcohol también. Entonces, estaríamos súper bien con este test. Ya, acá tenemos muchas preguntas de examen. Ya, de aquí van a aparecer varias preguntas del día de su examen. Así que, este tema es súper importante. Ya, para que si es que lo quieren volver a analizar, volver a leer. Ustedes se van acá al home, ¿cierto? Desde su cuenta premium. Se van al home. Y pueden volver a leer el tema de siniestros de tránsito. Van a leer lo mismo que leímos recién. O practicar un test completo de 35 preguntas de este tema. Ya, puede ser en modo aprendizaje o modo examen. Así que, espero que les haya quedado claro. Ya, como les decía, esta materia que vimos hoy es súper importante. Espero que la vuelvan a leer. Los que van a rendir examen esta semana, ya sigan estudiando hasta el último día. Lo que más puedan. Hagan los máximos posibles de test. Entre más test hagan, más preguntas van a haber, ¿cierto? Son bastante preguntas. Son más de mil preguntas. Y obviamente algunas están formuladas parecidas, ¿cierto? Parecidas otras, pero para que vamos viendo eso. Porque el formato en el cual está hecho el examen municipal es así. Es como que preguntas capciosas, preguntas parecidas, pero con afirmaciones negativas o positivas, ¿cierto? Entonces hay que leer bien. Ya tratar de tener una buena comprensión lectora el día del examen. Leer toda la alternativa, o sea, toda la pregunta y toda la alternativa, ¿cierto? Tenemos bastante tiempo. Son 45 minutos para 35 preguntas. O sea, tenemos como un minuto y medio para cada pregunta, que es bastante tiempo. ¿Ya? Así que, como les digo, sigan estudiando, sigan leyendo. Los que rinden examen les deseo toda la suerte del mundo para esta semana. Y que tengan todos un excelente día. ¿Ya? Nos estaríamos viendo mañana para el videotest y la siguiente clase. Que tengan un muy buen día y que estén muy bien.